Tiro libre, atención, aquí está Rogelio Chávez, esperan 2, 4, 6, 7 tuzos dentro del área En la pelota, ahí bastante descompuesta, sin embargo, el esfuerzo, ese fuerte de Brambila que bajó el balón Se lo regresa Chávez, este saca centro, el cabezazo en el fondo, de volea, tiro, gol ¡Gran gol del Pachuca! ¡Gol! ¡Gol de los Tuzos! Gol de a cabeza 7 del equipo hidalguense Dios Hernández El ex michuacano que bien le pega, en un rebote casi por el centro Se tuvo fe, se tuvo confianza, y ahí está el rostro impávido del turco Mohamed Que no lo puede creer, se empata el encuentro Ya son 4 anotaciones en este partido en la frontera norte Vea usted del centro por derecha, Rogelio Chávez, el rechazo de la saga Y ahí está, de volea, un colazo de Elias Hernández Imposible la estirada de Cirilo Saucedo Y después todavía esta acción, la saga resuelve Pero vaya 2 a 2 Carlos Guerrero Y además con un bote previo, muy complicado para Cirilo Saucedo